Gracias a la gente que nos sigue a 3D la señal de enlace Guanajuato a través de las redes sociales déjeme informarle que nos encontramos aquí en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey y justamente al parecer es la calle Antea, es una calle aquí pegada a este camino terracero entre los límites de la comunidad de San Roque y la comunidad La Potosina déjeme informarle que la zona se encuentra con presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional asimismo alcanzamos a ver dos unidades de la Cruz Roja Mexicana los paramédicos han ingresado a ese predio que justamente se encuentra en la esquina es un inmueble improvisado con algunas lonas, cartones, donde se reportaron hace unos minutos aproximadamente a las 2 de la tarde con 10 minutos se reportaron detonaciones de arma de fuego de acuerdo a los datos que tenemos de manera preliminar hay dos personas al parecer ya sin signos vitales si ya están confirmando que no tienen signos vitales no tardan en salir ya los paramédicos de Cruz Roja Mexicana las víctimas han sido identificadas como Luis Muñoz de 22 años conocido con el mote del Chirris y una mujer de nombre Viviana conocida como la Chiquis son los datos que tenemos de manera preliminar justamente ahí alcanzamos a ver van saliendo ya los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana han atendido y valorado a estas personas y puesto parece indicar que se confirma que ya han perdido la vida el lugar se encuentra acordonado en espera de la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales para levantamiento de indicios y de los cuerpos que se encuentran en el interior de dicho lugar